En el mes de mayo, el Pleno de esta Academia aprobó una declaración que en lo esencial había sido redactada por el académico Don Esteban Domingo sobre el estado de la financiación y otros aspectos de la política científica en España. Y a lo largo de este trimestre estamos teniendo diversas actividades en relación con esta declaración. Y entre todas ellas, pues quizá ninguna tan importante como esta, que es someterlo al debate de la comunidad científica. Se trata de un debate que ha sido preparado con mucha diligencia y mucha energía por la señora presidenta de la sección de Ciencias Naturales, profesora Ana Crespo, y en el cual nos gustaría que cada uno dijera lo que tenga por conveniente en apoyo de la declaración, contra la declaración, corrigiéndolo. Y esto con el afán científico de perfeccionar por la crítica la declaración, cosa que es muy importante porque esta declaración deseamos que tenga una vocación de continuidad. Es decir, que cada año se vaya actualizando, quizá incidiendo en algún nuevo aspecto, digamos, por deciros solo un ejemplo, el impulso del mecenazgo en España, otro aspecto puntual cada año, pero deseamos que esto sea una cosa que se prolongue en el tiempo y, por tanto, para conseguir la mejor declaración posible, pues la academia cuenta con la crítica de todas ustedes y de todos ustedes. Quiero agradecer el trabajo enorme que don Esteban Domingo viene haciendo con este tema, la organización del acto, como ya dije, a cargo de doña Ana Crespo y, como creo que ya saben, esto se va a articular, digamos, en tres fases. La primera va a ser articulada en torno a unas ponencias, después habrá unos mensajes breves que se llaman, creo que, tweets, que no hemos acabado de saber si es T-U-I-T o T-W-no sé qué, unos mensajes breves y, finalmente, esperamos contar con las contribuciones del público. Y gran parte de todo este material, o quizá todo este material, será colgado en la página web de esta casa para que esté libremente disponible de todo aquel que lo quiera consultar. Y ya sin... ¿Se me olvida algo, Ana? Si, sin restar más tiempo a lo importante que es el debate, pues vamos a dar paso a los ponentes. Bueno, buenas tardes, gracias por asistir. En esta primera parte del acto me han pedido que yo modere la mesa. Va a haber intervenciones por el orden en que está escrito en el programa de un máximo de siete minutos y voy a empezar yo y espero dar ejemplo. La declaración sobre la financiación y gestión de la investigación en España que el presidente de la Academia envió al ministro de Ciencia, Innovación y Universidades y a los presidentes de las comunidades autónomas, previamente a su publicación el pasado 5 de noviembre, es una síntesis de datos y conclusiones obtenidos de varias publicaciones e informes de organizaciones nacionales e internacionales que se citan en la declaración. Entre ellas, la OCDE, la UNESCO y varias academias y fundaciones. En su preparación intervinieron académicos y científicos externos que aportaron datos que se incorporaron al documento. Un primer borrador fue debatido en la sección de ciencias... En su preparación intervinieron académicos y científicos externos que aportaron datos que se incorporaron al documento. Un primer borrador fue debatido en la sección de ciencias naturales y posteriores versiones fueron revisadas por las otras secciones y, finalmente, por el Pleno de la Academia, de acuerdo con el procedimiento establecido en nuestros estatutos. La declaración responde a un mandato de defensa y difusión de la ciencia en nuestra sociedad y fue propiciada por el grave deterioro de la financiación y gestión de la ciencia en España. Este deterioro está conduciendo a nuestro país a una pérdida de competitividad a nivel internacional, a una creciente precariedad laboral y con un alarmante paro juvenil, del 35% en estos momentos. El retraso respecto a países de nuestros entornos se traduce en un creciente nivel de pobreza y acentuada vulnerabilidad frente a futuras crisis económicas globales de consecuencias imprevisibles. Aunque ustedes han leído la declaración y varios comentarios publicados por los medios de comunicación a raíz de su publicación, quisiera lanzar brevemente el debate de hoy destacando algunas de sus conclusiones e implicaciones. Resaltamos en la declaración que la ciencia, además de ser un pilar fundamental de la cultura actual, es el principal motor de la economía. Ello se refleja, entre otros parámetros, en una correlación negativa entre inversión en ciencia y nivel de desempleo. Sorprendentemente, mientras los países de nuestro entorno aumentaron la inversión en ciencia para hacer frente a la reciente crisis económica, nosotros redujimos la inversión. Oímos continuas referencias al paro como un problema a resolver, pero escasísimas alusiones a la importancia de la ciencia e innovación para abordarlo. Tenemos gravísimas deficiencias de financiación y de gestión de la ciencia, además de trabas administrativas que dificultan la ejecución de las tareas científicas con los escasos recursos disponibles. Las trabas afectan a la contratación de personas y a compras de equipos y materiales. Todos los aspectos mencionados, es decir, financiación, gestión y ejecución, deben ser abordados urgentemente de modo coordinado, con varias medidas concretas que afectan a campos adyacentes a y solapantes con la ciencia. Entre las medidas cabe mencionar una mejora del sistema educativo para animar a nuestros jóvenes a una actitud crítica de curiosidad y creatividad, enseñar a pensar y no qué pensar, avances en la coordinación entre inversión pública y privada, en tareas científicas y tecnológicas, flexibilización administrativa, definición del papel de las distintas instituciones implicadas, universidades, centros de investigación, academias, industrias, etc. Nuevas fórmulas para la evaluación de la ciencia e incentivos para la creación de nuevas empresas basadas en la creación en vez de la imitación. Ello ha sido resuelto en buena parte en otros países que han logrado un nivel económico superior al nuestro, tal como se describe en el informe. Hago un llamamiento a nuestras autoridades encargadas de elaborar la política científica y de establecer prioridades en los presupuestos generales del Estado para que si dispusieran de informes que no apoyan las conclusiones y recomendaciones de la declaración de la Academia, es decir, que la inversión en ciencia no es importante para la buena marcha de la economía de un país, que por favor nos lo remitan. Como practicantes de la ciencia los estudiaremos y los compararemos con nuestros datos y si debemos rectificar lo haremos. En la Academia hemos formado un grupo que continuará trabajando sobre la situación de la ciencia en España y publicará un informe anual actualizado. Si nuestras autoridades no tienen datos que nieguen nuestras conclusiones, agradeceríamos saber las razones de no priorizar la ciencia y conocer si disponen de planes alternativos para reactivar la economía del país. Ofrecemos nuestra colaboración y el apoyo no solamente al Gobierno, sino a cualquier institución pública o privada que nos la solicite para la importante tarea de la reactivación de la ciencia. Termino con una reflexión no incluida en la declaración, pero que se deriva de la misma. Al no priorizar la ciencia, España va perdiendo gradualmente capacidad para participar en los grandes desafíos de nuestro tiempo. Protección del medio ambiente, invenciones en energías renovables, desarrollo de una agricultura sostenible, etcétera, etcétera. Seremos cada vez más espectadores y menos actores en asuntos clave del mundo actual. Es una tristísima deriva que futuras generaciones no entenderán. Muchas gracias. Bueno, pues ahora siguiendo el orden del programa, doy la palabra a Violeta de Monte. Gracias. Gracias a la Academia por esta iniciativa. Se me pide que incite al debate sobre el tema, un tema específico, la recuperación y atracción de recursos humanos en ciencia y tecnología. Este asunto se menciona brevemente en la declaración donde se dice que España debe revisar su política científica, etcétera, etcétera, para evitar el deterioro de incrementar la inversión, para evitar el deterioro del nivel de vida, así como para mantener y atraer talento. Me quiero referir fundamentalmente a la atracción y recuperación de investigadores postdoctorales que, como saben ustedes, son clave en la reactivación de la investigación científica con fondos públicos y privados. Esta reincorporación y atracción no solo aumenta el empleo, también refuerza las redes de colaboración internacional de la ciencia española. En este caso, incrementa las posibilidades de obtener fondos de convocatorias internacionales, permite incorporar, y esto es fundamental, nuevas ideas, iluminar problemas y proyectos y establece, por los investigadores, vínculos fundamentales para que se puedan iniciar carreras investigadoras estables en centros de excelencia. No hace falta detenerse demasiado en el diagnóstico que todos conocimos. España ha perdido en estos últimos cinco años un 5% de sus investigadores. Ha habido movimiento extenso de investigadores hacia afuera. Ello por sí solo requiere crear o y actualizar los programas de atracción e incorporación de talento. Esta necesidad se muestra por otra parte clamorosa si comparamos nuestros esquemas de financiación, las instituciones financiadoras, los tipos de investigadores que se seleccionan con los programas de países punteros como pueden ser Alemania y Reino Unido donde ya sabéis que la panoplia de fuentes de financiación y los esquemas y las capacidades digamos de incorporar y de los propios centros de atraer y contratar y de tener fondos para ello son mucho más potentes. ¿Qué pasa en España por también hacer flashes? Tenemos por una parte los programas nacionales y sabemos todos y estamos de acuerdo en que el programa Ramón y Cajal tiene un papel un lugar estelar en este panorama por dar un índice de su impacto gracias a Victoria por haberme proporcionado los datos los investigadores Cajal obtienen el 65% de los investigadores españoles que obtienen starting o consolidator grants en el ERC son o han sido Ramones y Cajal es decir este es un modelo que además ha incorporado ahora de nuevo con fuerza la obligación de estabilizar y es un modelo que no es mejorable pero tiene una gran importancia igual que la tiene aunque tiene un impacto mucho menor que se debe analizar el programa Torres Quevedo son satisfactorios porque van surgiendo y porque van teniendo una cierta complementariedad los programas de incorporación de talento y de atracción de las comunidades autónomas Madrid ha creado hace dos años me parece un programa que podría servir y ya nos lo dirán para digamos incentivar o dinamizar los centros y las fundaciones financiadas en la comunidad autónoma Cataluña ya sabemos y tenemos Galicia tiene programas y Kervasque tiene programas de incorporación hay poca iniciativa privada la Caixa da becas para los centros Ramiro de Maestu perdón Ramiro de Maestu no María de Maestu y Severo Ochoa y tienen un esquema de atracción de investigadores con experiencia internacional previa que puedan obtener proyectos en convocatorias europeas hay pocos programas específicos de las universidades la Autónoma de Madrid y la Autónoma de Barcelona los tienen pero son digamos pequeñísimos me parece que el panorama el friso digamos español es bueno es un conjunto de buenas iniciativas algunas excelentes con una cierta complementariedad y fundamentalmente escasa ¿cuáles son las debilidades? por una parte la escasez como digo el reducido número de investigadores que se tienen probablemente otra debilidad sea que si bien se buscan investigadores excelentes con una trayectoria investigadora importante no se buscan no se terminan de buscar investigadores establecidos tal vez porque las condiciones económicas no son las mejores para traer personas que puedan crear nuevas líneas como digamos pasa en el programa y crea y en el Ikerbásque professors que son han sido fundamentales en la reactivación de la investigación por otro lado los salarios son bajos la programación podía ser azarosa el requisito de que esa inserción en una en determinadas instituciones configure una etapa de tenure track no termina de satisfacerse y hay pocas iniciativas privadas y destaco la reciente iniciativa o más o menos reciente el programa Inditex Talent que tiene un esquema de selección buscando investigadores capaces de atraer fondos internacionales que puede ser una referencia los centros y los institutos nacionales de los que hablará Rodolfo supongo tienen unos esquemas más flexibles de contratación pero aún así supongo que hay problemas bueno vamos a las sugerencias yo creo que hay que estos programas se deben incrementar pero eso debe ir precedido de un análisis profundo por una parte ver qué tipos de investigadores queremos buscar por otro lado hay que mantener los programas generales el semillero para digamos seguir cultivando la excelencia de la ciencia española pero probablemente es necesario hacer un examen de áreas instituciones programas subgrupos que necesitan un tratamiento especial para terminar de digamos de llegar a la máxima excelencia y podamos aspirar a lugares destacados en la ciencia mundial es conveniente que a partir de los programas que se puedan crear público de fuente pública o fuente privada debería ser una importante característica que tengan un compromiso de estabilización las universidades deberían seguir de alguna manera la línea en talent in the text y buscar partenariados con fundaciones con la empresa con las grandes los bancos o lo que sea para establecer consorcios que permitan hacer partenariados para la financiación y yo siempre he dicho que creo que se debe crear unicrea nacional pese a que tenga digamos las dificultades que todos sabemos porque la la contratación es competencia de las comunidades autónomas pero creo que un fondo nacional podría quizá paliar este inconveniente pienso que la agencia estatal que se está dinamizando cualquiera sea la forma jurídica que adopte y estas son las últimas sugerencias puede tener un papel importante en el reanálisis de los programas de captación de talento y en la construcción de una red de relaciones con empresas y posibles financiadores para configurar nuevos programas y actividades la atracción de recursos humanos debería ser uno de los ejes de la agencia cualquier renovación en este sentido implique que se empiece con una inyección inicial de dinero lo que todos venimos pidiendo que permita estabilizar programas y programar sistemáticamente las convocatorias el presupuesto actual de 640 millones puede ser es imposible para la creación de nuevos programas y se debería aspirar a un crecimiento mucho mayor en un plazo corto en este reanálisis de los programas la participación directa de los investigadores y de instituciones independientes como pueden ser las academias en comisiones asesoras comités de coordinación y otras figuras como sugiere la declaración que comentamos es esencial también pienso por último que sin una nueva gobernanza de las universidades los office y sus departamentos e instituto será muy difícil llevar a cabo estas tareas como será difícil que sin una política de industrialización avanzada y una fuerte apuesta por la participación privada y pública en la gestión de la investigación y en la atracción de talento en este caso estos jóvenes o menos jóvenes investigadores de talento se incorporen estable y creativamente a nuestro sistema científico nada más por ahora muchas gracias don Luis Garizano muchas gracias es un verdadero honor estar aquí y les agradezco la invitación supongo que mi contribución es en parte que estoy un poquito a caballo entre la ciencia la investigación he sido profesor como saben en la universidad de Chicago 10 años y en la de la universidad de Chicago nosotros 10 y ahora haciendo tareas un poquito más de ayudar a elaborar política Apple la gran empresa perdón es Amazon Amazon la empresa que ustedes usan a veces para comprar libros por internet anunció el año pasado que invirtió 23 mil millones de dólares en investigación en España todas las empresas españolas más todo el sector público español invirtió 13 mil se ha dicho una empresa no todas las empresas americanas una entonces el el estado de la investigación es verdaderamente complicado en gran parte por un problema presupuestario les podría dar los números creo que los conocen más allá de los 13 mil millones la fuerte caída de como participación del PIB del gasto en investigación en todos los demás países de la Unión Europea se han recuperado los niveles previos a la crisis en España están muy por debajo el no sé si darles algún dato es un poco es quizás un poco absurdo ir por más más números pero sí que les puedo contar que aparte de la fuerte caída de la inversión en investigación por parte del sector público se ha caído una fuerte caída de la inversión en investigación por parte del sector privado a la vez y que además la inversión en investigación en el sector público se ha recortado y se ha orientado hacia créditos financieros y no hacia gasto o hacia inversión y además se han parado las ejecuciones presupuestarias en el verano de tal manera que la proporción de gasto actualmente ejecutado es muy baja solo se ejecutan uno de cada dos euros en los últimos presupuestos en definitiva tenemos estos créditos entonces en definitiva tenemos una situación en la que se van acumulando los impactos negativos sobre el gasto en investigación y terminamos con una situación en la que pues mientras en otros países de la Unión Europea están en 1, están llegando al 3 en investigación incluso por encima en España hemos pasado del 1,4 al 1,19% del PIB como gasto en investigación como saben por cierto hay un documento de Cotec que es maravilloso sobre estas cosas y que tiene todas las cifras ¿qué les puedo contar al respecto? lo que les puedo contar al respecto es que hay un problema básico en la sociedad a la sociedad la investigación no le importa no solo la investigación no le importa y la ciencia no le importa sino que no le importa la educación todo el mundo se llena la boca hablando de educación pero la realidad es que cada vez que hay un debate educativo se vuelve a convertir en un debate sobre política lingüística o se vuelve a convertir en un debate sobre concertadas y religión y no religión y al final nadie habla de si el sistema educativo funciona etcétera yo tuve la no sé si la suerte o la desgracia de compartir con personas muy ilustres colegas suyos como José Camani como José Azcárraga como Teresa Mirás una comisión para hacer un informe sobre la reforma de las universidades que está en un cajón y que nunca más se supo como los otros dos informes anteriores los diagnósticos están bastante claros ¿qué hay que hacer para remediar eso? ¿qué pueden hacer ustedes? yo creo que o sea ¿cómo se puede conseguir que haya un impacto? yo diría que hay dos cosas una lo que han hecho con este informe que es tratar de decir la ciencia importa para el crecimiento económico creo que la gente lo entiende la gente entiende que Stanford que Silicon Valley está alrededor de Stanford y que no es por casualidad y que toda la investigación que hay alrededor de MIT está alrededor de MIT y no es por casualidad quizás menos gente sabe que Google la fundaron dos señores que están haciendo un doctorado de matemáticas y que encontraron una forma de hacer un algoritmo que era muy superior a lo que usaba Yahoo en aquel momento y que todos usamos ahora pero realmente si uno se pone a pensar en los teos de las empresas tecnológicas ahora pues son todo gente tecnológica y si uno se pone a pensar en los proyectos son proyectos de investigación en matemáticas en algoritmos en computer science y hay que tratar de transmitir ese mensaje a la sociedad yo lo intento hay ahora un problema realmente estratégico para España y para Europa no solo para España si lo piensan la inteligencia artificial que va a ser el motor de todas las todo lo que toma decisiones desde las redes eléctricas hasta los coches autónomos durante los próximos años está dominada por cinco empresas americanas que son Apple Amazon Google Facebook y Microsoft que son las que tienen los datos y tienen la capacidad para invertir Uber etcétera Netflix también pero menos por tres empresas chinas que son Baidu Tencent y Alibaba y una coreana que es Samsung no hay ninguna empresa europea que esté ni siquiera en el radar o sea no digo que esté un poquito cerca que no está ni en el radar esto es un problema estratégico para Europa y es un problema que tiene que ver en parte con la ciencia y en parte con el dinero que se invierte en investigación y como se invierte entonces esta idea de transmitir estas historias y no solo digamos los datos que les he traído muchos pero no se os voy a contar sobre sobre cuánta investigación hay hay un trabajo científico reciente del 2018 buscando la 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 relación entre entre universidades investigación con todas las universidades del mundo y todas las regiones del mundo que que encuentran resultados muy interesantes que también pueden usar sino con con historias y con un poquito más de carne y hueso quizás la segunda cosa que pueden ustedes hacer que yo creo que es muy importante es tratar de hablar con una sola voz fíjense yo entiendo que a los científicos cuando se les dice que es muy fácil medir la investigación por el impacto que tiene les molesta porque dicen si había un paper que era buenísimo pues si había un paper que era buenísimo que tuvo poco impacto eso pasó pero la mayoría de los papers que son buenos tienen impacto así de sencillo y si la sociedad entendiera solo el mensaje sencillito de el impacto se puede medir de una manera muy sencilla todos sabemos cómo se mide coja usted Google Scholar o coja otra base de datos y si medimos el impacto podemos hacer un trabajo de chinos un trabajo terrorífico de complicado en cinco minutos y podemos dirigir los recursos a los buenos grupos y podemos conseguir que haya un incentivo al buen trabajo y no al trabajo de relleno y que el dinero vaya que haga un buen trabajo habremos hecho un esfuerzo enorme claro que siempre tendremos un paper que era buenísimo y que no lo citó nadie bueno vale existe pero todos sabemos que eso es la excepción y que del paso donde estamos ahora que es más o menos café para todos con estos sexenios que bueno que más o menos a un paso en el que realmente se mide el impacto va muchísimo si ustedes si las academias si los científicos y si todos mandamos un mensaje claro de medir de incentivos de reclutamiento muy sencillo que es como se gobiernan todas las universidades del mundo en Suiza no en Estados Unidos que sí sino en Suiza en Inglaterra en Holanda y tal que funcionan y mandamos ese mensaje con claridad por lo menos el dinero que la sociedad tenga bien después de pagar las pensiones que son las que se comen todo el pastel y cada vez se comerán más el dinero que la sociedad tenga bien gastar por lo menos se gastará mejor esos yo creo que son los dos mensajes que me gustaría transmitir y que yo creo que van totalmente en la dirección de este informe y yo creo que el informe es excelente me parecen todas las medidas fantásticas y en particular por supuesto la flexibilidad el sistema de evaluación de la ciencia me parece lo más importante lo que más lejos nos pilla hemos avanzado en estos años por supuesto pero que es lo que realmente si consiguiéramos evaluar la investigación y la ciencia conseguiríamos dirigir los recursos mucho mejor Muchas gracias Doctor Rodolfo Miranda Bueno, gracias Bueno, es un placer estar aquí le agradezco mucho a la academia la invitación si queremos que la sociedad y la economía se beneficien de la ciencia básica y la consideren como una inversión y no como un gasto es necesario que existan en el país de una manera armónica tres tipos de políticas asociadas con esto nuestro pero que son diferentes que tienen distintos objetivos y que tienen distintos destinatarios la primera obviamente es la política la política científica cuyo destinatario somos los científicos yo hablo como un científico básico la política tecnológica cuyo destinatario son los empresarios y los científicos y no es evidente que los intereses de ambos coincidan entre sí ni con los intereses del gobierno y finalmente la política de innovación a menudo se confunden cuyo destinatario son los empresarios a menudo se confunden estas tres cosas y si estas tres no existen simultáneamente en un país es prácticamente imposible que la sociedad en su conjunto interprete que lo que nosotros hacemos de ciencia básica en los laboratorios tiene realmente algún impacto verdadero en su economía o en su riqueza o en su bienestar las tres políticas han de estar implementadas simultáneamente y la ventaja que tiene es que se puede empezar por cualquiera de ellas Corea empezó por una política de innovación y ahora mismo tienen una política de ciencia básica excelente nosotros en su momento aquí hay algunas personas que jugaron un papel muy irrelevante en aquella historia empezamos por la política científica no nos ha ido mal con la política científica pero las otras dos pues están digamos regularmente implementadas para en particular me voy a fijar ahora en la segunda de ellas que yo creo que es un paso esencial para que sea como decía antes percibido nuestro esfuerzo como algo que realmente tiene interés en la política tecnológica en esta que tiene de alguna manera que poner juntos a los científicos y a los empresarios esto requiere bueno requiere muchas cosas pero una de las cosas que requiere me voy a centrar porque así me lo me lo pidieron es en ciertos cambios en la arquitectura institucional necesitamos crear instituciones que sean suficientemente flexibles que tengan un funcionamiento que esté no tanto basado en la oferta de las cosas que desde los laboratorios sabemos hacer como en la identificación de las demandas que vienen de la sociedad de las empresas de los hospitales de los servicios estratégicos digamos para España qué tipo de tecnologías qué tipo de cosas necesitan para poder estar en el mercado digamos en los próximos 10 años como mínimo en la misma situación que están ahora y si puede ser mejor qué cosas se están desarrollando que puedan tener impacto en su manera de crear digamos riqueza esto es un cambio bastante importante en la mentalidad con la que los científicos hemos ido tradicionalmente los últimos 20 o 30 años a abordar estos problemas que era esencialmente por el contrario un problema un punto de vista digamos de la oferta nosotros descubríamos una cosa en un laboratorio pensábamos que podía tener algún interés íbamos a intentar contárselo a algún empresario que naturalmente no le interesaba en absoluto no estaba en sus planes de desarrollo estratégicos no jugaba ningún papel y nos volvíamos completamente frustrados unos y otros a nuestros nidos digamos respectivos por tanto hay que identificar con la ayuda de la sociedad de los empresarios como decía antes de los hospitales de distintas instituciones que problemas son aquellos en los que podemos aportar algo y hacerlo efectivamente atrayendo talento eso es un requisito completamente esencial no solo talento de españoles que están fuera sino de extranjeros que podemos convencer digamos de varias maneras para que acaben viniendo a trabajar con nosotros este tipo de estructura requiere tener unas instituciones un poco raritas yo tengo el orgullo o la suerte de dirigir en este momento INDEA Nanociencia el Centro Perleño de Estudios Avanzados en Nanociencia que es un intento modesto de avanzar en esa dirección de crear una estructura más flexible es una fundación con la cual tenemos una flexibilidad no toda la que quisiéramos efectivamente pero una cierta flexibilidad para atraer científicos del exterior para negociar sus salarios en unos márgenes que no son mucho mayores que los salarios de la universidad pero sobre todo para negociar el equipamiento las instalaciones que podemos ofrecerles el equipo de personas con las que les pueden ayudar y esa parte digamos funciona extraordinariamente es relativamente fácil todavía nuestro país es muy atractivo para recuperar científicos españoles y atraer extranjeros y además hacerlo de una manera en la que no solo hagan ciencia básica por supuesto hacemos ciencia básica se puede combinar perfectamente hacer esta ciencia básica con ir a intentar encontrar qué problemas son los que realmente son relevantes para empresas o en general para el sector productivo y muchos de ellos se pueden traducir en programas de investigación que contienen suficiente ciencia básica para ser completamente excitantes para nuestra gente y al mismo tiempo si funcionan y a lo mejor no funcionan porque por eso es investigación están realmente metidos dentro de las necesidades estratégicas y los intereses del sector productivo esto tenemos ya unos cuantos no muchos pero tenemos unos cuantos ejemplos en el país en Cataluña en el país vasco alguno modesto digamos en Madrid de este tipo de estructuras más flexibles que requieren efectivamente una gobernanza diferente digamos de la tradicional y en fin unas cuantas cosas pero no muy complicadas no requieren una enorme cantidad de dinero no requieren algo radicalmente ortogonal digamos con nuestra tradición digamos de hacer ciencia desde la universidad o desde el CSIC y son ejemplos de éxito razonable la combinación de ambas cosas voy a decir simplemente dos cosas para acabar nosotros gestionamos obtenemos aproximadamente dos tercios de nuestro presupuesto de fondos externos y la ciencia básica que hacemos ha sido reconocida con un premio de un centro severo de excelencia así que es posible combinar ambas cosas tenemos que hacer un cierto switch mental los científicos y empezar a conseguir que encontremos ejemplos de éxito de como nuestra ciencia acaba revirtiendo en algo útil para la sociedad de modo que nuestros vecinos presionen a su vez de nuestros políticos para que dejen de considerar como se decía anteriormente que la ciencia en este país realmente no importa creo que se puede hacer pero tenemos que abordar cosas que van más allá de simplemente pedir más fondos para la ciencia básica que también pero eso no basta para que realmente nuestra gente nuestro entorno considere que lo que hacemos tiene alguna relevancia Muchas gracias Buenas tardes muchas gracias es un placer y un honor estar aquí esta tarde y quería por supuesto dar las gracias a la academia y también a todos ustedes por estar aquí a mí se me ha pedido que reflexiones sobre la financiación de la investigación basal o básica frente a la estratégica y en primer lugar quizás para que quede el mensaje muy claro me gustaría decir que las dos son absolutamente necesarias pero quizás esta posible dicotomía puede entenderse al menos desde tres puntos de vista distintos que me gustaría desarrollar muy brevemente podríamos hablar de una financiación basal frente a una financiación competitiva una financiación basal frente a una financiación de temas estratégicos o a una financiación general o basal frente a financiación de grupos de excelencia con respecto a la primera a la financiación basal frente a la competitiva bueno estamos en un sistema en que bueno todos ustedes conocen que la financiación de la que se dispone de forma digamos si basal sobre todo en los centros públicos de distinta naturaleza normalmente se trata de una o dos posiciones de las personas que están dirigiendo los grupos de investigación y la infraestructura que está disponible en los centros en los que trabajan y bueno pues prácticamente todo lo demás viene obtenido por fondos en convocatorias competitivas y bueno pues a mí me gustaría decir que eso no es intrínsecamente malo siempre que existan fondos suficientes por los que competir con respecto a la segunda el segundo punto de vista la financiación basal frente a la a la financiación de temas más estratégicos bueno de nuevo los dos son necesarios pero bueno los científicos que trabajamos más en investigación básica vamos a defenderla esta la investigación general y aquí lamentablemente siento tener que irme otra vez muy lejos y a frases muy muy manidas y como saben todos ustedes más en este sitio que en ningún otro quizás ya decía Cajal que bueno pues que todas las aplicaciones surgen siempre en el momento en el que surge el conocimiento pero déjenme ponerles ejemplos concretos pensemos en el láser el láser lo descubrió Landenburg por casualidad en el año 1928 y pasó bastante inadvertido durante muchísimo tiempo hasta que otros investigadores en 1960 lo patentaron y de ahí vinieron muchísimas aplicaciones bueno pues primero podemos pensar aplicaciones en la industria como la soldadura y luego después la aparición de los DVDs y de los CDs y las redes de comunicación rápida ya habían entrado en los años 2000 fíjense que ahora no podríamos pensar en vivir sin el láser desde ningún punto de vista ni para las comunicaciones ni para la medicina por ejemplo pero bueno esto ayuda a veces a pesar que es tan largo al argumento de que bueno financiar investigación básica solo tienes rendimiento a muy largo plazo y hay que decir que esto no es verdad que no ocurre así en muchas ocasiones y me gustaría poner dos ejemplos que además son dos ejemplos españoles y que muchos de ustedes conocen muy bien por ejemplo muchísimos de ustedes saben lo que es el bacteriófago FI-19 ¿verdad? bueno pues resulta que es un virus que ataca las bacterias y con el que lleva trabajando el grupo de Margarita Salas durante bueno hace ya décadas y en principio no es sospechoso de tener mucho interés económico ¿verdad? porque bueno es un virus que ataca las bacterias y no infecta a los humanos pero sin embargo resulta que dadas sus características tiene una proteína que es ideal para la secuenciación de genomas y en la era de la genómica y de la medicina personalizada pues resulta que el rendimiento de la patente de la polimerasa esta proteína de FI-29 revierte al CSIC más de la mitad de todo el rendimiento de todas las otras patentes que tiene y estamos hablando desde luego de millones de euros pero les voy a poner otro ejemplo que también ustedes han oído hablar mucho la herramienta más prodigiosa que tenemos ahora mismo para modificar el genoma ¿no? el sistema CRISPR-Cas9 que habrá visto ustedes en los periódicos y que de hecho hoy está un poquito revuelta la cosa que bueno luego podemos hablar si quieren resulta que son proteínas que de nuevo se encontraron unas bacterias unas bacterias muy raras que además viven en unos ambientes inhóspitos y que en ningún momento el investigador que estaba aislando esto de las salinas de Santa Pola pensaba que pudiera tener un interés de este calibre pero sin embargo ya les digo puede ser el descubrimiento más importante de lo que llevamos de siglo XXI y de nuevo déjenme recordarles si no lo saben ustedes que esto se encontró a 20 kilómetros de Alicante en Santa Pola por un investigador del sistema de las universidades que se llama Francis Mójica pasando al tercer punto interesante también una financiación global o basal frente a la investigación dirigida a grupos de excelencia a que Luis se refería aquí el argumento es bastante sencillo por supuesto estoy completamente de acuerdo en las cosas que ha comentado Luis pero me gustaría también hacer una reflexión muy cortita y no me queda mucho es que la excelencia por definición es un porcentaje muy pequeño del total ¿de cuánto estamos hablando cuando hablamos de excelencia de verdad? realmente hablamos de algo alrededor del 10 del 15% pues bien entonces es fácil entender que se necesita sembrar mucho para que la cosecha excelente ese 10-15% sea significativo en valor absoluto y por tanto que sea determinante para el progreso entonces una vez hechas estas reflexiones una vez vistos los problemas los científicos somos muy buenos en detectar problemas tenemos que intentar también pensar y proporcionar una reflexión a lo largo de las soluciones ¿qué se puede hacer con respecto a este tema concreto que estaba yo reflexionando en términos realistas prácticos y en poco tiempo? lo hemos dicho miles de veces se ha intentado en varias ocasiones se ha mencionado en el documento de referencia que hoy nos ocupa necesitamos por supuesto como siempre voluntad política global para aumentar la financiación pero como ya se ha dicho también el aumento de la inversión no es suficiente necesitamos una estrategia que quizás para cortarlo mucho podemos resumirlo en una sola palabra y esa palabra es estabilidad y todos los científicos que estamos aquí entendemos muy bien que quiere decir esa palabra planificación duradera que transcienda a las legislaturas ¿verdad que nos suena todo muy familiar? bueno ¿cómo se consigue esto? como todo hay que cambiar las reglas del juego algunas reglas del juego son más fáciles de cambiar que otras y no voy a decir aquí que sea tremendamente sencillo pero tenemos que conseguir que la inversión e investigación sea independiente de los avatares políticos que no tenga que depender y esto sí que es concreto de la negociación anual de los presupuestos generales del Estado que se decida un porcentaje del Producto Interior Bruto del PIB de inversión e investigación que sea estable y que no pueda cambiar esto aunque parezca mentira automáticamente permitiría tener un calendario de convocatorias tanto de proyectos como de recursos humanos que funcionase siempre que es el gran drama que tenemos ¿no? y esto se podría de hecho bueno estoy hablando de un calendario fijo de convocatorias de todo tipo de convocatorias de proyectos de convocatorias de recursos humanos y de convocatorias de infraestructura ¿qué podrían hacer los presupuestos generales del Estado? pues aumentar sobre eso que ya estaría bien estaría establecido y fijado y ahora sí en esos aumentos que se podrían hacer nunca disminuciones se podrían implementar políticas estratégicas que convengan en el momento coyuntural del que se trate ahí entrarían desde luego sin ninguna duda y no solo las estrategias de programas de investigación o de requerimientos de la sociedad en ese momento esto de hecho se podría implementar ahora quizás mejor que nunca debido a la agencia estatal de investigación que hay que decir que nos llegó muy tarde pero nos llegó y lamentablemente ha estado funcionando un poquito a medio gas pero es verdad que ayer conocimos la noticia de la elección del director del director de la AI así que bueno ahora no tenemos excusa y hay que trabajar a todo gas por lo tanto tenemos la herramienta ejecutora tenemos a los protagonistas de la investigación tenemos un ministerio de ciencia universidades innovación y necesitamos la voluntad política y digo global global para cambiar esas reglas del juego a las que me he referido tanto de la inversión como de la gestión que se ha mencionado aquí mucho y para esto los científicos aunque está muy bien que estemos aquí académicos científicos todo tipo de personalidades tenemos que decírselo no solo a nosotros mismos sino a la sociedad entera que debe exigir y recordar los políticos que como hemos dicho muchas veces sin ciencia no hay futuro muchas gracias bueno buenas tardes vamos a la siguiente parte del programa la siguiente parte son los comentarios en forma de tweets de una serie de personas hemos recibido o se han obtenido 11 twitters que pensamos que a dos minutos más otras dos declaraciones de cuatro minutos porque no mandaron el tweet sino mandaron una página entera vamos a tener media hora con lo cual vamos a tener otra media hora para que el público opine todo lo que quiera opinar el procedimiento que se va a seguir es se va a empezar la intervención por orden alfabético cuando se diga el nombre de la persona que va a intervenir y que va a aparecer aquí con su foto tiene que levantarse y una vez que se ha levantado se le acercará un micrófono y lee lo que él o ella haya preparado para no perder más tiempo entonces como yo empiezo por la soy el primer interveniente pero solamente es porque el orden alfabético entonces yo creo que ya debería estar mi foto y el tweet va a ser cortísimo dice para investigar eficientemente se requieren financiación y gestión adecuadas con menos financiación se hacen chapuzas y con gestores no científicos no hay buena comunicación hay que mejorar ya está con lo cual ya voy al siguiente twitter para que esto sea más movido y el siguiente twitter será por doña Irene de Bustamante que está allí que te van a acercar el micrófono ya no está funcionando ahora sí buenas tardes el mío también es muy cortito se lo leo casi toda la I más D española se realiza con fondos públicos principalmente en universidades y centros de investigación la investigación privada es mucho menor sería conveniente un mayor compromiso empresarial para la financiación de la I más de más I ya que la industria tiene un efecto tractor en el sistema de ciencia y tecnología y la investigación debe acabar toda ella en el mercado tampoco podemos olvidar como ya se ha dicho aquí esta tarde la precariedad laboral de los investigadores y sobre todo de los más jóvenes gracias muchas gracias don Andreu Climent está delante hola bueno yo soy Eduardo Oliver excuso la presencia de Andreu porque acaba de ser de ser padre pero vengo en representación de la iniciativa ciencia en el parlamento y voy a a explicar un poco porque hemos lanzado este este tweet nosotros coincidimos con la declaración sobre la financiación y gestión de la investigación realizada por la Real Academia en que queda patente dos aspectos que para nosotros son claves es decir coincidimos plenamente en que la ciencia debe ser pilar del desarrollo económico cultural y social del país y coincidimos en la necesidad de acercar dos mundos tan diferentes como son el de la ciencia y la política son dos mundos muy diferentes pero a la par tan necesarios el uno del otro y es curioso porque si analizamos el significado etimológico de la palabra ciencia es conocimiento política es para los ciudadanos por lo tanto involucrar la ciencia en la política para la política es poner la ciencia al servicio de la sociedad necesitamos construir un país en el que la política apueste con la ciencia son dos minutos si son dos minutos y lo cumplo bueno decía que necesitamos construir un país en el que la política apueste por la ciencia como herramienta del progreso y una sociedad que entienda a la ciencia como el motor económico y social una ciencia que consiga emocionar a la sociedad y mostrar el valor y creemos que acercando ambos mundos pues se pondrá de relevancia el valor de la ciencia como motor económico y social del país simplemente quiero terminar recordando las palabras de Severo Ochoa que dice que la ciencia siempre vale la pena porque sus descubrimientos tarde o temprano pues siempre se se aplican muchas gracias muchísimas gracias el siguiente persona para intervenir es don Mariano Esteban que no puede venir pero voy a leer su contribución dice ¿por qué la sociedad es de las largas? es de cuatro minutos no me ha dicho que se leyera la larga ellos la de seis bueno que cabe en el tiempo ¿qué hago? ¿esto o eso? vale ¿por qué la sociedad se movilizó para conseguir que el gobierno de la nación se comprometiera a ayudar a los pacientes con hepatitis C? esta es una enfermedad en muchos casos letal pero que gracias a los avances en la investigación científica se han conseguido producir nuevos antivirales que pueden curar la enfermedad el sistema sanitario español respondió de forma ejemplar y hoy en día se han tratado unos 100.000 enfermos y se han salvado muchas vidas lo mismo ocurrió con los antivirales generados con el virus causante del SIDA que también han salvado millones de vidas entre la muerte y la vida no hay elección estos son los logros que la ciencia aporta a la sociedad por ello es de todos conocidos que sin ciencia ni progreso económico España está en una situación crucial para determinar su futuro la ciencia avanza a pasos agigantados y no podemos ser menos meros espectadores meros espectadores habiendo demostrado que los españoles somos altamente competitivos en todas las áreas del conocimiento siempre y cuando se nos den las condiciones para ello lo que la comunidad científica pide es que el gobierno junto con los partidos políticos apuesten por la I más D más I como necesidad de país con proyección para los próximos 10 años estableciendo áreas prioritarias en las distintas disciplinas precisamente es en ciencia donde hay un mayor consenso entre todos los grupos políticos pues es fácil observar que los países más ricos son los que invierten mayores recursos en I más D no es de recibo que España invierta solo el 1,29% del PIB en I más D más I estamos formando una generación de jóvenes con un gran potencial y no los estamos aprovechando para que realicen bien su actividad profesional en España y al contrario los enviamos fuera lo que está muy bien para su formación pero no ponemos recursos suficientes para su recuperación como así lo hacen otros países para aquellos que pasamos muchos años trabajando en el extranjero en mi caso más de 22 años y regresamos para contribuir al progreso científico de España resulta muy frustrante ver como el espíritu entusiasta que caracteriza a los jóvenes está desapareciendo por los recortes económicos y por la falta de previsiones hacia donde queremos llegar y que no se ve el horizonte por falta de apuesta por la ciencia como objetivo en nuestro país hay que empezar por la formación continuada desde los tres años enseñando y formando talento para hacer ciencia que redunde en beneficio de toda la sociedad esto está en nuestras manos y la sociedad debe de movilizarse al igual que lo hizo en su lucho contra la hepatitis C y el SIDA ejemplos paradigmáticos de la contribución de la ciencia a la salud bueno ha sido un poco más de cuatro minutos el siguiente comentarista que tampoco está pero este si podemos leer el twitter es don Elías Ferreres y yo creo que lo leo otra vez también se necesita un pacto de estado que asegure un aumento de la inversión del 9% en I más D durante 10 años seguidos en subvenciones solo para el sector público y un esfuerzo serio en rendición de cuentas sobre la inversión realizada en los últimos 10 años sigo con la siguiente persona que es don José María Fuster buenas tardes a todos desde la asociación de amigos de la Real Academia de Ciencias estamos interesados en ir más allá del gusto por la ciencia que tiene la sociedad española que se demuestra en los llenos en todos los eventos de divulgación el gusto por la ciencia se tiene que complementar por una base social que entienda que comprenda profundamente la complejidad organizativa de procesos institucional y de implicaciones en la estructura económica y en la sociedad civil que supone un modelo científico avanzado que pueda sacar jugo a políticas científicas avanzadas sin esa base es muy difícil que se consiga una política científica con amplio consenso que se sostenga en el tiempo y que tenga objetivos digamos con resultados sostenibles a largo plazo por eso creemos que es muy importante el crear el empezar creando esa base social y esa base social que apoye directamente a la Real Academia de Ciencias en su labor la siguiente intervención es de don Federico Mayor Zaragoza ah no perdón es doña Belén Gabela es que pues a ver que hoja me dais que no no me la habéis puesto aquí es más tarde por el orden alfabético yo la O bueno pues Luis Oro pero no seguimos por el alfabético muchas gracias amplio mi mi tweet a dos minutos la investigación científica debiera ser una prioridad en nuestro país entre otras razones porque las economías basadas en el conocimiento resisten mejor los periodos de crisis el esfuerzo español en investigación se encuentra demasiado alejado de los países desarrollados y no ha tenido en cuenta que el conocimiento ha sido el gran protagonista del crecimiento de la productividad y del producto interior bruto de las economías desarrolladas en las últimas décadas numerosos estudios muestran que existe una correlación entre la renta per cápita de un país y sus inversiones en I más D hasta el punto de que se ha llegado a afirmar que los países más desarrollados no invierten en investigación porque son ricos sino que son ricos porque invierten o han invertido en investigación en España a pesar de una cierta recuperación económica nuestras inversiones en I más D continúan decreciendo y en términos de PIB hemos pasado del 1,40 de 2010 al 1,19 de 2016 lejos del objetivo del 2% exigido por Europa como se ha dicho de las cinco grandes economías de Europa España es la única que no ha recuperado los niveles de gasto en I más D del sector público pero tampoco del empresarial y con ello la consecuencia es la indeseable inmigración forzada de valiosos jóvenes científicos además es especialmente preocupante que la tasa de ejecución presupuestaria en I más D de la Administración General del Estado se viene reduciendo de un modo alarmante en los últimos años por todo ello resulta totalmente necesaria una revisión urgente de la política científica que permita recuperar las inversiones que estas se ejecuten y poner de manifiesto las muchas fortalezas que las hay de nuestros científicos y tecnólogos muchas gracias ya miro antes pues estamos se ha cambiado pero vale pues la siguiente intervención es de doña María P. Pereira Buenas tardes yo quería poner el foco en la universidad ya que muchas veces al hablar de investigación nos olvidamos de los docentes universitarios hay un imaginario de investigadores no docentes que en algunas disciplinas es una proporción irrisoria la universidad es un foco científico importantísimo aquí y en cualquier país del mundo así que me resulta prioritario garantizar que se nutre de los mejores además tiene el impacto añadido inmediato de la formación de las nuevas generaciones España debería abrir la universidad y el sistema de ciencia al mundo y no se puede permitir por ejemplo un sistema de acreditaciones de acceso a un puesto en la universidad que repele a los extranjeros y por extranjeros también incluyo a españoles emigrados y que asfixia y coacciona a los que deciden quedarse como resumen querría señalar en primer lugar respecto a evaluaciones y acreditaciones habría que eliminar la burocracia y requisitos arbitrarios tendrían que ser hechas por expertos y no ser simples baremos simplemente deberían equipararse a los de otros países en segundo lugar respecto a convocatorias de puestos de trabajo habría que unificar publicidad publicitar y dar periodicidad a las convocatorias de todos los puestos de investigadores e investigadores docentes como hace por ejemplo Francia o Estados Unidos la periodicidad asegura el relevo generacional paulatino y también da confianza a los jóvenes en la continuidad del sistema y en tercer lugar las condiciones de trabajo tienen que ser competitivas económicamente y sobre todo que ofrezcan seguridad sería deseable cambiar muchas de las figuras contractuales que desaparecieran por ejemplo los concursos ficticiamente abiertos que en la práctica se utilizan como promociones internas en favor de contratos tipo tenure track que garantizan continuidad después de una evaluación razonable estas medidas creo que darían seriedad al sistema haciéndolo más atractivo y competitivo creo que hay que tener presente que lo que más atrae al talento es más talento muchísimas gracias bueno la siguiente contribución es por don Federico Mayor Zaragoza él no ha podido venir pero yo veo a su hijo al final de allí o sea que ha mandado a la siguiente generación bueno lo voy a leer brevemente para que nosotros los pueblos seamos plenamente conscientes de la importancia y apremio con que deben de fomentarse las inversiones en I más D más I es necesaria y oportuna la alerta que representa esta declaración de la Real Academia de Ciencias porque especialmente teniendo en cuenta que nos hallamos frente a procesos potencialmente irreversibles no sólo el bienestar humano sino la propia calidad de la habitabilidad de la tierra dependerán del conocimiento y de su apropiada aplicación el criterio de beneficio humano debe de prevalecer sobre el económico y es urgente fomentar un nuevo concepto de seguridad que junto a la de los territorios y fronteras tenga en cuenta la de los seres humanos que los habitan alimentación agua potable servicios de salud cuidado del medio ambiente y educación de calidad en el proceso educativo es en donde de forma transversal debe subrayarse la importancia crucial de la investigación científica es preciso suprimir con urgencia tantas pautas burocráticas que ocultan con frecuencia el único requisito exigible en la excelencia las comunidades académicas científica artística literaria intelectual en suma tienen la responsabilidad inapelable de liderar las movilizaciones que permitan reconducir las estrategias en I más D más I antes de que se alcancen puntos de no retorno la nueva era se iniciará con la actual economía de especulación deslocalización productiva y guerra diariamente se invierten en armas y gastos militares más de 4.000 millones de dólares al tiempo que mueren de hambre y extrema pobreza miles de personas la mayoría niñas y niños de 1 a 5 años de edad y lo que se busca es que se sustituya todo esto por una economía basada en el conocimiento como se indicó Lisboa 2000 para un desarrollo global sostenible y humano frente a las gravísimas amenazas a escala planetaria brecha social cambio climático y guerra nuclear es necesario el cambio profundo que supondría la aplicación de la agenda 2030 resolución fundamental de la asamblea general de las naciones unidas en otoño de 2015 para transformar el mundo los referentes existen muchos datos científicos también no podemos seguir de espectadores o de comentaristas es ineluctable ser actores y en algunos aspectos protagonistas del cambio se trata de un deber intergeneracional cada ser humano debe ser capaz de crear nuestra propia esperanza porque el porvenir está por hacer el siguiente el siguiente es doña María Valle muchas gracias a mí me pidieron que dijera algo de lo que yo pensaba de la ciencia y algo que me gustara que llegara a pasar y mi tweet es el siguiente cuando en el laboratorio llegas de una idea a una realidad tu alegría es inmensa y la recompensa no tiene precio la ciencia enseña a ser humilde al abrir una puerta te das cuenta que eso solo es el principio me gustaría llegar a ver que la innovación en España crea puestos de trabajo y que la inversión en ciencia y en tecnología se hace realidad y deja de ser una frase hecha muchísimas gracias el siguiente es don Félix Indurain buenas tardes se me oye digo primero no es solo cuestión de fondos las instituciones de I más D a las que querría que se parecieran las de España tienen poco que ver con lo que tenemos aquí en estas instituciones los investigadores senior se contratan por su valía vengan de donde vengan para mejorar la institución los investigadores junior son temporales y en limitados casos están en un tenure track después del cual pueden o no tener un puesto fijo sería curiosa una estadística sobre de donde vienen los catedráticos e investigadores de las universidades y los office españoles desde luego nada comparable con la experiencia de I CREA o Intervás ¿cómo es que no hay un censo sobre de donde están y que hacen los investigadores licenciados y doctores formados en cada universidad IOPI? esto nos daría una idea de la utilidad de estos centros la mejor transferencia es la de talento y la de las personas poner en valor la utilidad de los OPI sectoriales aeroespacial medio ambiente energía militar agricultura etcétera recordar el papel de la fundación Frankhofer Giselsaft en los distintos landes del Estado federal alemán si el sistema funcionara los fondos llegarían como decía aquel si cree que la excelencia es cara piense en la mediocridad muchísimas gracias y finalmente para acabar doña Elige Durán ante todo gracias a la academia por convocarnos porque estos debates son imprescindibles realmente hablar sobre sobre el sistema un sistema que se basa en el trabajo de miles y miles de personas que trabajan en condiciones de precariedad y con derechos laborales limitados estamos hablando de investigadores en formación de doctores con sobradísima experiencia de técnicos de laboratorio y de personal de gestión porque la precariedad realmente no entiende de escalas utilizar la coartada de la formación para eludir el reconocimiento de los derechos laborales es no conocer cómo funciona la ciencia en particular el caso de los doctores es muy grave doctores con años y años de experiencia con años de estancias internacionales que han superado innumerables filtros y pruebas año a año se les plantean nuevas dosis de precariedad en las formas de contratos temporales con el pretexto realmente de que el sistema debe tener medios para deshacerse de aquellos investigadores que no funcionen son síntomas claros desde mi perspectiva de que este sistema está enfermo y que se juega con esa enfermedad de la temporalidad es común a más de un tercio de la población española que tiene que elegir entre el contrato temporal o el paro la planificación a largo plazo esa planificación que es inherente a cualquier sistema exitoso y maduro de I más D necesita de una financiación sostenida y plurianual y de políticas de personal coherentes como decía Ángela estabilidad es la palabra clave estabilidad en la financiación y en las políticas de personal y para la entrada de personal estabilidad y medios junto con un sistema objetivo de evaluación para la entrada el sistema científico español es joven todavía frágil solo abarca una generación pensarlo y desarrollarlo ha costado mucho esfuerzo mucha reflexión es el fruto del tiempo del esfuerzo y de mucha ilusión que hemos puesto mucha gente pero en particular todos los que hoy aquí discutimos su futuro por eso nos encontramos sentimos realmente el derecho de exigir el máximo respeto y la máxima responsabilidad para las decisiones que pueden determinar su destino desde aquí defendemos que la investigación debe formar parte de todas las estrategias de desarrollo las públicas y las privadas desde aquí defendemos que la investigación española debe convertirse de una vez por todas en una cuestión de Estado Pues muchísimas gracias Bueno estaba prevista la participación de la secretaria de Estado pero nos ha puesto un mensaje indicándonos que está reunida en la Moncloa cosa que ya nos había dicho pero ella esperaba acabar antes de las 8 para venir aquí a las conclusiones no va a poder ser así porque parece que la señora vicepresidenta les ha añadido deberes a los que ya tenían previstos en un primer momento entonces no vamos a poder contar con ella pero sí tenemos a Victoria Ley del equipo y habrá tomado nota de lo que aquí se ha se ha dicho y esperamos que el Ministerio pues nos dé cierta información sobre cuál es la reacción sobre cuál es la reacción a todas las cosas que aquí se han que se han dicho bueno y dicho esto pues quiero manifestar el agradecimiento a todas las personas que han hecho esto posible empezando por el propio personal de la de la academia a la asociación de amigos de la real academia a a don Esteban Domingo por la iniciativa del informe y por la redacción material del del mismo a la doctora Ana Crespo por la organización de este de este debate y por supuesto a los ponentes que alguno ha tenido que venir haciendo un viaje dificultoso para poder estar aquí a todos los que han hecho los tweets y a todos ustedes hayan o no participado con la con la palabra también es muy importante participar en los actos con el oído no solamente con la con la palabra y ahora pues la doctora Crespo me había dicho que yo tenía que resumir lo que aquí lo que aquí ha acontecido pero bueno esto es demasiado difícil difícil para mí y para hacerlo mal pues creo que es preferible no no hacerlo sí que quiero muy brevemente lanzarles lanzarles un par de un par de ideas el más ilustre académico que ha tenido esta academia don Santiago Ramón y Cajal escribiendo en la época en que en España se decía pasa más hambre que un maestro de escuela decía los maestros españoles todavía no han sabido educar a una generación que le suba el sueldo creo que esta idea ha aparecido en muchas de las intervenciones somos una generación de científicos y no hemos sabido persuadir a la sociedad no de que no suba el sueldo también yo estoy encantado con el que tengo porque a mí ser investigador me ha divertido mucho toda la vida y en las épocas que no lo he sido lo he pasado bastante peor que cuando he sido investigador pero yo creo que si tenemos el reto de educar a una generación que ponga a la ciencia en el lugar que le corresponde a la sociedad yo no sé si es la prioridad número 2 la 3 la 4 sé que la 7 no es entonces este es un gran reto que tenemos y las vías por las que se consigue se han comentado aquí otro dato que yo repito mucho porque no hay que perder idea de donde estamos el año 1975 que yo ya la he licenciado España tenía un 10% de la población analfabeta analfabeta 10% el año 1975 y como el porcentaje no estaba distribuido uniformemente en el país y afectaba mucho más a las mujeres que a los varones y a ciertas zonas geográficas de España pues realmente creo que lo hemos hecho bastante bien en haber llegado a donde hemos a donde hemos llegado evidentemente estamos muy lejos del punto donde deberíamos estar estamos muy lejos de la meta pero tampoco estamos en la salida creo que nuestra generación hay algunos más jóvenes que no que les insulto si digo que son de mi generación digo las generaciones que estamos aquí representadas creo que hemos hecho un esfuerzo y el país ha hecho un esfuerzo ciertamente incomiable bueno con todas las aportaciones que ha habido creo que hay un material muy valioso que nos va nos puede servir para actuando conjuntamente pues recogerlo e irlo plasmando en iniciativas tal como les dije al principio la academia tiene la intención o el deseo de mantener esto con periodicidad anual pues entonces a todos ustedes en plazo para dentro de un año dentro de un año veremos en que medida las autoridades que no están aquí han recogido alguno de los retos o de los puntos que aquí se han elaborado pero también en que medida nosotros mismos que hemos participado en el debate pues hemos quizá reorientado nuestra investigación o nuestras prioridades o el uso de nuestro tiempo para alinearlo más con las cosas que aquí se han dicho y agradeciéndoles a todos ustedes su participación una vez más pues cerramos el acto muchas gracias gracias Gracias.